Miren, esto es una vejiga fina de 5 piezas y está valorada como en 80 dólares más o menos, 80 dólares. 80 dólares. Y este juego, esto es exclusivo para los ayudantes de albañil. Repito, ayudantes de albañil. Así es que, ahí Chuy nos ayuda a que los que vengan aquí y quieran participar tienen que ser ayudantes de albañil. Eh, mijo, qué vergüenza, papá. Yo ganado nada. Así es que. Solo están ahorita con los del campo. Póngale en mente, pero yo confío en usted, papá. Está fácil. Así es de que, pónganse las pilas. Ah, de verá, papá. Vaya. Solo es corto, hermano. De verá, papá, que el pobre gordo lo, lo, lo. ¿Ah? Es cierto. Ah, los generales. Vaya. No, pero aquí, aquí, aquí que entra también el gordo, si quiere participar, papá. Juan, si quiere participar, porque es un hombre chulo. Y este, este va a ser un, una, un reto de fuerza. Así que Juan, ¿está listo? Vaya, vaya, vaya. Entonces, si, si quiere participar, Juan, ponga en las pilas. Vaya. Y, el siguiente reto es, o mejor dicho, para que puedan participar, tienen que hacer el siguiente reto. Exclusivo para los ayudantes del pañil y para Juan. Y, el siguiente reto es, los primeros tres hombres, ayudantes del pañil y Juan, que vengan hasta donde estoy yo. O sea, que tienen que subirse la tarima, sea como sea. Pero, descansos. Aquí, donde estoy yo, tres. Ayudantes del pañil, que suban hasta donde estoy yo. Descanso. Pueden subir por la tarima, pueden subir recto, como sea, como sea. Como sea. Vaya, aquí tenemos, aquí tenemos, aquí tenemos, aquí tenemos. Descanso, ¿a ver si qué se tiene? Descanso, ¿a ver si qué se tiene? Tenemos, todo uno acá, tenemos uno acá, tenemos otro acá, y otro acá, va a decir, vaya. Es de tres, vaya chivo. Entonces, vaya, pasen hacia abajo, la masa allá abajo. Ah, para acá muchachos, que aquí les toca. Con cuidado porque está un poquito luso. Vaya. El reto es el siguiente. Tenemos tres o uno. Uno, tres. Están iguales. Sí, solo uno, va. Vaya. Pues sí, pero no están en iguales condiciones, así que solo con uno lo vamos a hacer. Solo. Vaya. Entonces, el reto es el siguiente. Le vamos a traer una varilla, ¿de cuánto es? Tres octavos. De tres octavos. Y le vamos a dar un corto frío. El que corte la varilla esa sin apoyarse en el pecho ni en el suelo, sino que lo tienen que hacer activa presión de brazo. Esa persona que lo haga con menos tiempo se va a ganar este bonito set de ollas. Ok. Vamos a ver. Cronómetro. ¿Quién comienza? ¿Quién comienza? ¿Quién comienza? ¿Quién comienza? ¿Quién comienza primero? Comal. Vaya. Eso. Eso, cabrón. Esto de todo está frío. Vaya. Vaya. Chele. Chele, hágale el ejemplo a usted, por favor, como va a hacer. Vamos, Chele. Vamos otra vez. Vaya. Tiene que... Vaya. Así puede usar la mano para agarrarlo, ¿verdad? Sí. Para ponerlo. Vaya. Así. Dale, Chele. Así. Ajá. Lo puede hacer así. Así no. Así no. Y en el suelo. Para el otro lado, Chele. O en el aire. O en el aire. O en el aire. O en el aire. Así. Espera. Déjese la vuelta para que vean allá. Vaya. Cuidado con la culpidad. Vaya. Ya no voy a cortar, Chele. Chele. Primero, primero, ¿cómo no se vale? Primero, ¿cómo no? No se vale así. No se vale así. Ni así. Ni así. Y no sé con cuál otro. Tampoco así. Tampoco así. Vale. ¿Cómo son los que sí se vale, Chele? ¿Cómo son las posiciones que sí se vale? Solo así. Póngase en cuatro. Y así. También en cuatro. Con este en cuatro. Chele. Con este en cuatro. Para arriba. O así, para arriba. Ajá, también, también. Lo importante, no apoyaste los hombres en el pecho, ni en el suelo, ni en las rodillas, ni nada. Esas son las reglas. El que lo haga en menor tiempo, se gana ese bonito set de ollas. Vamos a ver. Tenemos a Comar, como participante número uno. Vamos a Comar. Este, ¿cómo es? De una. Comar, si quiere, agarra ya posición y vamos a empezar desde que empiece la fuerza. Ahí va a ser la cuenta de tres. Vaya. Vamos, Comar. Ya confío en usted, papá. Ya cuando está listo, me dice, vaya, está listo. A la cuenta de tres. Abajo. Arriba, arriba. Colóquela a su gusto y ahí empezamos. A la cuenta de tres. Uno, dos y tres. Cuidado. 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 A la fuerza. ¡Vamos! Van ocho segundos. ¡Vamos! ¡Vamos, vamos frente! ¡Vamos! Con estos frentes, mirá que no hay una posición que no se valga. Me rebote y la marido. No, ya, entonces, pero vean que está haciendo lo legal, como sean las reglas. Sí, sí, sí. ¿Vamos, Marido? ¡Vamos! Si ven que está haciendo lo legal, indivíos lo dicen. Así no. ¡Vamos, Comar! ¡Vamos! Ya casi lo tienen, ya casi lo tiene. Si ya sientes que ya no, pues entonces dicen me doy. ¡Vamos, Comar! ¡Vamos! como a la varilla darle vuelta ah, pues si ajá, si lo puede si lo puede campear, va, está bien vamos, vamos así no, así no, el pecho no solo en el aire un minuto con 38 segundos vamos, comal vamos, comal ahí va, la tercera ronda, tercera ronda en el aire, en el aire vamos a ver, vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver, son 2 minutos con 4 segundos no, es que con eso después de papá, ya no hicimos y si se puede que pasa, pues ya está, una demostración ajá, ya le vamos viendo el más musculudo Julio y Julio la hizo ayer o no lo hizo? no, Julio la hizo ah, qué barbaridad a veces se rinde vale, entonces se rinde, comal con 2 minutos en 36 qué pagó, comal? vamos a ver qué pasó, pues? no, la misma no, pero es que la van a poner en otra posición está muriendo por pedacito es que después pueden decir que la orilla estaba más podrida y cualquier cosa la misma está buena sí, si a poco le faltaba que la agarre a otro lado sí, obviamente pero así para qué vaya, pues siguiente vaya, siguiente siguiente, quién es? vaya 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 vamos a ver a la cuenta de 3 1 2 y 3 ah, no, hombre está cholo este bicho está cholo mira solo ahí, solo ahí solo ahí se lo echó, se lo echó se lo echó se lo echó se lo echó y no, no no, pero es que ya estaba cortado prácticamente está bien, está bien, está bien sí, ya estaba si no lo hizo en 14 segundos hola espérate cama quiero comprobar primero no está cholo está cholo está cholo está cholo está cholo está musculoso vaya, siguiente ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? vamos, en 10 segundos en 10 segundos 10 segundos 10 segundos y se lo echó ahí está eso, hombre no pasa nada 14 segundos yo sé que podemos a la primera cuando yo diga 3 de un solo 1 10 vuelta para el frente 10 vuelta para el frente para el frente para acá vean que no se apoye 1, 2 y 3 no, está bien no, no, está bien 5 segundos 5 segundos casi lo tienes casi lo tienes casi lo tienes casi lo tienes 10 segundos 13 segundos 15 segundos vaya vaya casi casi lo tenía casi, casi pero cuando casi, casi es cuando se hace más difícil bueno, entonces tenemos un ganador y es Caimán y se lleva ese bonito set de culo vamos, Caimán vaya modelo modelo Alejandra modelo hija Sandra no, 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 no Sandra Sandra no, no, no Sandra ah, ella se lo han pegado oye, se lo han pegado beso 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 vamos venga, venga ya fue hey, Sandra con razón que te lo buscaste está cholo el hombre está chola beso 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 como es para ella ella es feliz vaya entonces siguiente regalo beso 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 ¡Gracias!